Estimados suscriptores, estimados amigos, bienvenidos a Mapa Geopolítico, vamos con nuestra actualización del 2 de enero, día 678, desde el inicio de las utilidades en Ucrania. Diversas notificaciones nos llegan a nuestro mapa, un verdadero infierno se vivió en la mañana de hoy, con diversas oleadas de ataques por parte de la Federación, tanto en la región de Kiev como en la región de Kharkov, incluso otras regiones en el norte y en el centro ucraniano. Veamos todas las notificaciones que se despliegan en nuestro mapa, veamos, vámonos a Kiev, donde allí podemos ver una serie de videos que demuestran la llegada de misiles del tipo Caliber, del tipo X-101, incluso los Kinshal volaron hacia Ucrania. Vamos a los reportes, las fuerzas aeroespaciales rusas fueron las primeras en utilizar masivamente misiles hipersónicos Kinshal, por el momento ya se han contabilizado 11 lanzamientos y este no es el límite, varios aviones MiG-31K, que son los portadores de estos misiles Kinshal, estaban en el aire en la mañana de hoy en Ucrania. Los recursos rusos informaban de esta situación. El ataque combinado con misiles contra Ucrania, que comenzó esta mañana, continuó con el lanzamiento de misiles hipersónicos Kinshal, después de los portamisiles estratégicos Tupolev 95MS, que atacaron desde las regiones de Sumy y Kherson. Despegaron los cazos MiG-31, que portaban misiles hipersónicos Kinshal. Por el momento, se informa que se han lanzado no menos de 11 Kinshal contra objetivos en Kiev y Kharkov. La defensa aérea ucraniana opera en casi todo el país. Los Kinshal se lanzaron cada pocos minutos en la primera vez que se observa el uso tan masivo de este tipo de arma. Según la información disponible, Kirovograv, Liv, Vinicia, Kierhar, Kópter, Nopil, Rigne, están siendo atacados por misiles rusos. Hay problemas con la electricidad, el agua en la capital ucraniana y en varias zonas se están produciendo incendios tras ser alcanzados por los misiles. El alcalde Klitschko informa que la defensa aérea ucraniana supuestamente derribó todos los misiles rusos y que los incendios son consecuencia de la caída de los escombros. El alcalde de Kharkov, por su parte, el señor Terekov, confirmó varios vuelos en el centro de la ciudad, pero se negó a dar detalles. Veamos otras informaciones. Acá tenemos en el área de Kharkov un ataque preciso contra la planta industrial Mayak en Kiev. Hoy las tropas rusas lanzaron nuevamente ataques combinados contra objetivos en Kiev, utilizando drones kamikazes. Eran dos que muy poco fue hablado de ello en los informes ucranianos el día de hoy. Misiles hipersónicos, como ya lo dijimos, y señuelos improvisados. Uno de los objetivos de las fuerzas rusas fue la planta de Mayak. Incluso antes de las operaciones militares rusas en Ucrania, esta empresa producía armas de fuego y mortero. Y desde el año pasado comenzó a producir municiones incluso para drones. En su territorio también hay tres grandes refugios antiaéreos protegidos, adecuados para almacenar diversas armas. Fue atacada, como lo vemos en el video. Bueno, tenemos otras informaciones. Según el Ministerio de Energía de Ucrania, debido a los bombardeos en Kiev, casi 260 mil suscriptores han quedado aislados del sistema eléctrico. Desde la noche, fuentes rusas, repito, decían que las fuerzas más rusas habían utilizado 40 drones Heran II. Por la mañana lanzaron misiles desde 20 aviones estratégicos y también llevaron a cabo ataques con misiles desde aviones de combate, incluidas las dagas hipersónicas. Esta vez se habían lanzado, como lo hemos expresado, hasta 11 dagas. En total el mando ucraniano contó más de 110 misiles, lo que fue un verdadero infierno. Desde 16 aviones Tupolev 95 lanzaron misiles en todo el territorio ucraniano. Bueno, es la información que estamos manejando preliminarmente. Los primeros resultados que se conocían en la mañana decían que varios sistemas de defensa aéreo fueron destruidos. Sus estaciones eléctricas dañadas en algunas zonas de Kiev. El agua también desapareció y varias instalaciones industriales fueron atacadas. La defensa o el mando ucraniano nos decía que su defensa aérea derribó, atención, 59 de al menos 70 misiles cruceros KH-101. Y esto es lo más importante que nos decía el bando ucraniano, que derribó 10 de 10 misiles Kinsal. Recordemos las palabras de Yuri Ignat, quien es vocero de la Fuerza Aérea Ucraniana, que nos decía hace unos días que la defensa aérea ucraniana no habían podido derrotar ni uno solo de los misiles X-22 rusos. Ahora nos dicen hoy que derrotaron o derribaron 10 de 10 misiles Kinsal. Bueno, es la información que el mando ucraniano nos está dando. Además, derrotaron o derribaron 3 de 3 misiles Kaliber. Y nos dicen que la federación lanzó al menos 12 misiles balísticos entre Skander o los sistemas S-300 y S-400, además de 4 misiles antirradar KH-31P. Bueno, es la información que estamos manejando. También en Jarkov hubieron grandes explosiones el día de hoy. En Belgorov, las Fuerzas Armadas Ucranianas hicieron otro intento de atacar esta ciudad, disparando dos veces contra la ciudad desde sistemas de lanzamiento múltiples Vilka. La defensa aérea rusa interceptó todos los misiles lanzados. Así lo informó el servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso. Además, en la zona de Borosnev, en la aldea de Petropavlovka, un avión ruso, producto de algún tipo de emergencia, lanzó unas bombas, un lanzamiento por emergencia sobre este asentamiento, causando daños a casa de civiles, repito, en la zona de Petropavlovka, un avión ruso. Y allí, pues, de emergencia tuvo que haber lanzado estas bombas sobre este territorio. Acá pueden ver la confirmación y el video. Bueno, vámonos a la línea de contacto en la región de Kherson. Allí tenemos varios videos. Fíjense, uno de estos primeros videos acá que nos comparten en la red es sobre la acumulación de tropas hacia el margen izquierdo. Allí se aglomeran las tropas ucranianas y allí fueron atacadas por drones lances ruso. Y posterior a este ataque, algunas de estas tropas intentaron avanzar en lanchas rápidas a lo largo del Dieper y los ríos circundantes. Y también allí pueden ver el video cómo son recibidas estas lanchas rápidas por la artillería rusa y drones del tipo FPV. Así, pues, muy difícil la situación. Llegar a la costa izquierda de Kherson representa un 70% de pérdidas y un 30% de llegar con vida al margen izquierdo. Tenemos otro video en el área de Tyajinka. Allí un drone lances ruso ataca a un obús autopropulsado 2S1 de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Fue derrotado en el margen derecho, repito, en la ciudad o cercana a la ciudad de Tyajinka. Allí, pues, vemos el video en el momento que impacta el drone lances ruso contra este obús autopropulsado Vosdiska. Bueno, dejamos la zona de Kherson. Vámonos al área de Saporizhie. Veamos qué tenemos acá. Tenemos un ataque masivo aéreo contra la ciudad de Orekhov. Allí nos dice el informe lo siguiente. La aviación rusa lanzó una serie de ataques contra Orekhov, que es el principal centro logístico de las Fuerzas Armadas Ucranianas en Saporizhie. Recordemos que desde allí, cuando comienza la ofensiva de verano de las Fuerzas Armadas Ucranianas, desde allí parte toda la logística ucraniana hacia el sur. En Orekhov fue atacado un dormitorio en que se alojaba parte del personal de una de las brigadas aerotransportadas ucranianas, que iba a ser enviado hacia la zona de Rabotino, donde ahora están siendo atacados por tres flancos los ucranianos. De hecho, nos decíamos en anteriores informes que las tropas ucranianas, y esto lo decían muchas fuentes a nivel de YouTube, decían que se estaban retirando de la zona de Rabotino. Pues tenemos reportes que nos indican que unidades ucranianas están contraatacando al norte de Novo Prokopoka. Estos asaltos o intentos de asalto han sido rechazados por las fuerzas rusas. La brigada mecanizada número 117 fue la que intentó contraatacar hacia el norte de Novo Prokopoka. Seguimos avanzando, vámonos, tenemos más detalles. Aparte de la artillería que funciona por parte del lado ruso casi 24 horas en este frente. Vámonos al área de la zona de Abdica, donde tenemos allí algunos reportes de avance en el área norte de este pobre. Acá las tropas rusas hacen pequeños avances en esta zona. Las tropas rusas volvieron a tomar el control de este cinturón forestal que vemos acá, de esta zona que vemos acá con la manito que le estamos mostrando. Allí pues logran afianzarse ya los rusos en la dirección noreste de Verditch. Y acá tenemos la zona de Verditch, donde están avanzando los rusos. Otra zona que se reactiva es en la zona de Novo Kalinove. Acá tenemos el avance cercano a las vías del ferrocarril. Tenemos un avance allí de al menos 0.2 kilómetros cuadrados. Allí reanudan operaciones las Fuerzas Armadas de la Federación. Seguimos, veamos qué otros reportes tenemos. Cerca allí al oeste de Abdica, Endonía. Tenemos dos depósitos de municiones destruidos por parte de la Federación. Uno de la Brigada 27 y otro de la Brigada Mecanizada 47 en las áreas de Seleni y en las áreas de Lisovka, repito, al oeste de Abdica. Vamos a la zona de Kurdiumoka. Estamos en el frente de Babu al sur. Acá las tropas rusas empiezan a avanzar hacia o a lo largo del camino del canal Sebenzky-Donés. Recordemos que aquí las antiguas formaciones Wagner asaltaron primero las áreas de Mikolaivka, asaltaron Odradoca y de allí continuaron a través de Selenopilia y Kurdiumoka, avanzaron a través de este canal Sebenzky-Donés y rodearon toda la guarnición de Klitschivka, logrando capturar todos estos asentamientos. Parece que esta misma estrategia está siendo implementada por las Fuerzas Armadas rusas. Recordemos que ayer hablábamos y les mostramos a ustedes un asalto a trincheras ucranianas en esta zona del ferrocarril entre las áreas de Andriska y Selenopili. Allí está el avance que estamos mencionando el día de hoy. Hoy tenemos un avance de 0.7 kilómetros cuadrados a lo largo de un frente de hasta 2 kilómetros. Acá estamos de esto. Nos estamos refiriendo en este trecho entre Andriska y Selenopili. Y hay 2 kilómetros donde están avanzando y asaltando las tropas rusas que están asaltando posiciones y bombardeando. Fíjense las notificaciones de bombardeo en el área de lo que es el canal del río Sebenzky-Donés. Pero tenemos un avance allí. Veamos que otra cosa tenemos un poco más al norte en el área de Coromove. Atención con este reporte que tenemos para todos acá. Tenemos un contraataque bastante serio de las Fuerzas Armadas Ucranianas hacia la zona de Coromove. Atención, en estos momentos continúa un ataque repetido a las posiciones rusas en la zona de Coromove. Se está librando una dura batalla. Las Fuerzas Armadas Ucranianas utilizan una gran cantidad de vehículos blindados y manos de obra. Los ucranianos están tratando de irrumpir en la aldea. En este momento el ejército ruso está contraatacando la artillería, los MLRS y la aviación rusa están funcionando. Un ataque bastante serio. La parte ucraniana, según los últimos reportes, está sufriendo importantes pérdidas. Bueno, es la información que estamos manejando, la más importante en esta zona de Coromove, toda esa área. Vámonos a la zona norte de Soledad. Las tropas rusas logran avanzar de nuevo en pinzas hacia la dirección de BCL. Los rusos atacaron a las formaciones ucranianas desde la zona del ferrocarril, acá tenemos, y desde la zona sur de BCL avanzando allí en dos poderosas pinzas que comprometen aún más las posiciones ucranianas cerca de esta pequeña aldea de BCL. Veamos que nos dicen estos reportes acá en el área un poco más noreste de BCL. Los paracaidistas rusos se acercaron a la aldea de BCL por ambos lados, ocupando algunas nuevas posiciones, creando mayor presión sobre la aldea. Acá en este caso tenemos un avance de 0.5 kilómetros cuadrados con una profundidad medida en esta zona de 900 metros. Al igual que en el área, ya más al sur, en esta pinza, tenemos un avance de 0.3 kilómetros cuadrados con una profundidad, como lo dice el reporte, de 730 metros. Así pues, las tropas rusas siguen presionando toda esta zona de Ciber, bombardeando todas las áreas de Spirne, Ivano de Arisca, Vinca, Berkokajansk. Allí también hay artillería rusa. En el área de Krasnilimán, tenemos allí bombardeos en la zona forestal, cercanos a Dibrova, Torske y en la zona de Ternin tenemos un video. Atención con este video que recién salía hoy en las redes sociales en la mañana. Se golpean y se destruyen tres tanques Leopard. Acá comienza el video. Hoy aparecieron en internet imágenes de ataques con drones kamikazes rusos contra varios tanques Leopard 2A5, que es la modificación sueca, la STRB-122, al este de la aldea de Ternin. Al parecer, los vehículos blindados chocaron contra minas del ejército ruso allí en esas posiciones y fueron abandonados por sus tripulaciones. Y los operadores de los lances tradicionalmente rematan estos vehículos a jugar por el video como consecuencia de varios golpes y en el casco se produjo un incendio. Sin embargo, la ausencia de marcos de detonación brillantes no significa que la armadura no haya sido perforada. Anteriormente ya habían aparecido imágenes en las que un impacto preciso de un dron permitió destruir por completo el compartimiento de combate de un tanque Leopard, aunque exteriormente el tanque Leopard parecía intacto. Esto sucedió acá en el área de Limán, al norte de Llampoloca y al oeste de Ternin. Acá tenemos el punto exacto donde ocurrió este ataque a los tres tanques Leopard de modificación sueca. Seguimos avanzando. Vamos a la zona de Kupians. Veamos qué tenemos acá. Tenemos un video donde nos muestran un tanque ucraniano T-64 que también fue destruido por un dron del tipo FPV ruso. Los exploradores del grupo de fuerzas occidental apuntaron un dron FPV directamente al tanque ucraniano T-64, lo que obligó a sus combatientes. Allí pueden verlo en el video de las fuerzas armadas ucranianas, abandonar este tanque blindado y correr con algún rumbo. Esto sucedió en Ibanis, que acá tenemos en el frente de Kupians. Acá la artillería rusa sigue bastante activa en la zona de Pichanin, en la zona de Olshana, Petropavlovka y Sincoca. No se reportan avances de ninguno de los dos bandos en esta zona de Kupians. Bueno, nos dice el bando ruso que para las últimas 24 horas, según el informe del Ministerio de Defensa ruso, en el día 2 de enero, las pérdidas ucranianas ascendieron a 715 militares, 11 vehículos blindados, incluidos 7 tanques, 22 sistemas de artillería, 51 unidades de vehículos especiales, 34 vehículos aéreos no tripulados o drones. Además, nos habla de los depósitos de municiones derrotados en el oeste de Doniett, en Lisovka y en Selany. Y nos habla de que durante el día, los sistemas de defensa aéreo rusos interceptaron 11 cohetes HIMARS y del sistema de lanzamiento múltiple ALTER. Bueno, en la información más importante del día, repito, un verdadero infierno se vivió hoy. Más de 100 misiles de nuevos lanzados por la Federación a varias zonas o varias regiones en Ucrania, principalmente en el área de Kiev y Kharkov. Bueno, gracias por su atención. Gracias por su visita. Nos seguiremos viendo el día de mañana, donde a través de las notificaciones de nuestro mapa, estamos revisando todo lo que pasa en el frente ucraniano. Gracias.